Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros de la máscara Aqualoon Reveal X1 y X2. Ambas máscaras tienen las mismas características, salvo, como podéis ver, la diferencia de que la X2 llevamos dos cristales y en la X1 solo llevamos un cristal. Para empezar os voy a decir que la X2, estos dos cristales pueden graduarse, tanto para miopía como para bifocales, por ejemplo, para vista cansada, cuando tenemos problemas para ver el ordenador, en la X2 podéis cambiar los cristales. Ahora voy a hablar de las características que son para ambas. Están fabricadas en Italia, con una silicona de máxima calidad, muy pura, no tiene mezcla de otros materiales, lo que lo hace más suave y más cómoda de llevar. Además, Aqualoon, en diferentes modelos, utiliza la inyección de doble silicona. Si podéis verlo ahí, tenemos dos franjas diferentes, con una en medio, eso crea un pequeño vacío que hace que cierre y selle mucho más en nuestra cara. Eso evita que nos entre agua mientras estamos en la inmersión, que siempre es muy incómodo. Ambas tienen el cristal templado, un marco resistente que le da bastante dureza y resistencia a la máscara en general, y las hebillas. En el lateral podemos ver las hebillas que se pliegan y se mueven con la silicona, ya que están enganchadas justo aquí al faldón. Esto hace que pueda evitar cualquier rotura y además podemos plegarla y dejarla muy compacta para viajar con ella, por ejemplo. El manejo de la tira es muy sencillo, simplemente con el pulsador superior podemos soltar o ajustar la tira. Y sobre la tira, como veis es muy ancha, esto está pensado para gente con el pelo largo, por ejemplo, que siempre tienen problemas porque se les enreda, o gente que utiliza capucha. Con esto evitamos, con esta superficie, evitamos que se nos esté moviendo arriba y abajo. Además, llevo unas lengüetas, también la tira, orientadas hacia afuera, para que podamos quitarla fácilmente. En la parte delantera podéis ver que en la parte de la nariz tiene una zona de grip. Esta zona de grip hace que, si tenemos que compensar, al pinzar la nariz no se nos va a resbalar cuando estamos en la inmersión. Además, la tenéis en diferentes colores, también la tenéis en silicona negra y es una máscara con una tecnología siempre orientada a que sea muy cómoda de llevar, muy fácil de adaptar a la cara y que no nos entre agua. Nos vemos en el siguiente vídeo.